25 de noviembre 2017, primera lectura, primera de Macabeo 6. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos, los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos, estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Betsur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo, El sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza? Si me sentía tan feliz y amado, cuando era poderoso. Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén, cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había. Y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 9 Cantemos al Señor nuestro Salvador. Te doy gracias Señor de todo corazón y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo y toco en tu honor, Altísimo. Cantemos al Señor nuestro Salvador. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante ti. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo. Cantemos al Señor nuestro Salvador. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron. Su pie quedó atrapado en la red que escondieron. Tu Señor jamás olvidas al pobre y la esperanza del humilde jamás perecerá. Cantemos al Señor nuestro Salvador. Evangelio Lucas 20 En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos aduceos. Como los aduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere, sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos, el segundo, el tercero y los demás. Hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar su cesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, y a partir de ese momento, ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy en la primera lectura, vemos a este rey malo, este rey que había matado a mucha gente. Al final de su vida, empieza a experimentar la derrota, empieza a ver que sus planes no le están saliendo como él pensaba. Y vemos cómo le empieza a entrar una depresión, le empieza a entrar una tristeza, y él empieza a reflexionar sobre su vida, y empieza a ver qué es lo malo que ha hecho en su vida. Y veamos cómo dice al final de la primera lectura. Dice, ¿Por qué estoy tan afligido, ahora y tan agobiado por la tristeza? Si me sentía tan feliz y amado, cuando era poderoso. Y hermanos, esta situación la vemos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno ve a los malos, a los poderosos, a las personas que practican el mal. Uno dice, mira, se ve tan feliz, se ve tan contento, se ve y se siente que él todo lo tiene, se ve como si fuera la persona más feliz del mundo. Y así se sentía este rey, hermanos. Él sentía que tenía el poder en sus manos, se sentía amado, se sentía feliz, se sentía aparentemente querido, se sentía aparentemente que él tenía la felicidad de este mundo, pero no hermanos. Fíjense, como sigue, seguimos leyendo, dice, pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén, cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había, y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias, y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Entonces, hermanos, aquí lo que estamos viendo es un rey que, que después de haber hecho muchas cosas malas, se da cuenta de que, de que todo lo malo que ha hecho, ahora él está recibiendo las consecuencias, le llega una tristeza, una depresión, una falta de ánimos, unas ganas de morirse. Entonces, hermanos, ahí vemos que, aunque hasta los malos, los malos que matan, los malos que, que los gobernantes, los, todas las personas que, que son, que uno dice, esa persona es malvada, y no tiene sentimientos, no tiene conciencia. Pero aquí lo que estamos viendo es de que sí tienen conciencia, y ellos un día, antes de morir, ellos van a sentir, que si no se arrepienten, si no cambian de vida, ellos van a sentir que la justicia va a caer sobre ellos, hermanos. Desafortunadamente, hermanos, las personas malas y malvadas, ellos piensan que no, que no hay justicia, ellos piensan que todo lo malo que ellos hacen, que nunca nadie los va a, a, nunca nadie les va a reclamar nada. Todas las personas que roban, todas las personas que hacen maldad, todas las personas que matan, todas las personas que, que hacen injusticias a los demás, a los pobres, a los que sufren, a, a los pueblos sumergidos, en la, en, en la pobreza, estos gobernantes, esas personas, hermanos, piensan, que nunca nadie les va a pedir cuentas, ellos piensan, que no hay Dios, ellos piensan, que, que nadie, nadie les va a hacer justicia a ellos, que nadie, les va, les va a reclamar, todo lo malo que, ellos han hecho, hermanos. Entonces, pero aquí vemos, como este rey, al final de su vida, está viendo, como, como él empieza a entrar una tristeza, una depresión. Entonces, hermanos, nosotros sabemos, los que creemos en Dios, en Jesucristo, que Dios va a hacer justicia, que Dios va a sentenciar, a muerte eterna, a estas personas, que practican la maldad, que practican, la injusticia, contra el pobre, contra el enfermo, contra el sediento, contra, todos aquellos, a los cuayos, a los cuales ellos, o, o presionan, hermanos. Entonces, aquí vemos, como la justicia, cae, por su propio peso, la justicia, está cayendo, sobre el corazón, de este rey malo. Entonces, hermanos, nosotros, oremos hoy, por todas las personas, que, que no tienen, que no sienten, una conciencia, aunque, por lo más profundo, de su corazón, si tienen una conciencia. Todas estas personas, que practican el mal, que roban, que matan, que hacen tantas cosas, y que aparentemente, no se arrepienten, aparentemente, no sienten nada, pero en lo más profundo, de su corazón, hay una voz, que les habla, hay una voz, que les dice, no lo hagas, que es la voz de Dios, hay una voz, que les dice, arrepiéntete, cambia, no seas así, no seas, como vas, no, no, no seas igual, cambia, ven a mí. Jesús, hermanos, en lo más profundo, de nuestro corazón, aunque, seamos el peor pecador, del mundo, o aunque, creamos en otra religión, Jesús, Dios, siempre nos está hablando, por lo más profundo, de nuestro ser, y nadie, podemos decir que no, porque la conciencia, hermanos, la conciencia del hombre, es la voz de Dios, que nos dice, no lo hagas, que nos dice, no hagas eso, que nos dice, cambia de vida, ven a mí, conviértete a mí, hermanos, entonces, por eso, en el día final, hermanos, nadie, nadie, va a poder decir, yo no sabía, o nadie va a poder decir, nadie me dijo, o nadie va a poder decir, nadie me instruyó, o nadie me enseñó, porque todos podemos sentir, y escuchar, la voz de Dios, que Dios les bendiga, hermanos, y que tengas un excelente fin de semana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Solo cantarte a ti, Solo cantarte a ti, solo amarte a ti, con todo mi corazón, solo seguirte a ti, Solo pensar en ti, en cada momento, solo confiar en ti, Solo confiar en ti, solo confiar en ti, yo deposito en ti, mis miedos e ilusiones, Tú eres mi mirar, tú eres mi mirar, tú eres mi mirar, mis ojos están en ti, porque tú eres mi mirar, porque tú eres mi mirar, porque tú me amas, porque tú me cuidas, como un niño en tus brazos, como un bebé en tu regazo, como un bebé en tu regazo, porque tú me amas, porque tú me amas, porque tú me cuidas, como un niño en tus brazos, como un bebé en tu regazo, no alejarme de ti, no alejarme de ti, es lo que mi alma espera, estar siempre en ti, yo descanso en ti, yo descanso en ti, yo descanso en ti, Tú me das el alivio, que siempre busqué, porque tú me amas, porque tú me cuidas, como un niño en tus brazos, como un bebé en tu regazo, como un bebé en tu regazo, porque tú me amas, porque tú me cuidas, como un niño en tus brazos, como un bebé en tu regazo, como un bebé en tu regazo, oh, 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 oh. Gracias. 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 Gracias.